No se está predicando mucho del Espíritu Santo, no se predica de la noción del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo, aleluya. Yo me acuerdo, yo me acuerdo tal vez hace siete años, ocho años que llegué a los caminos del Señor. Yo me acuerdo como la gente, los hermanos, buscaban la presencia de Dios, como tenían esa hambre, tenían esa sed de buscar de la presencia de Dios. Se hacían grupitos, se reunían para orar, para hacer oraciones, para hacer peticiones delante de la presencia del Señor. Cada fin de semana nos íbamos a compartir la palabra del Señor, hacíamos oraciones, bendito sea el Señor, se hacían vigilias, eso se está perdiendo en las iglesias. ¿Y sabe por qué se está perdiendo? Se está perdiendo porque el enemigo está ganando la batalla, porque está ganando con preocupaciones, con enfermedades. Está creando divisiones entre el pueblo de Dios, está haciendo muchas cosas, aleluya, que está separando, está separándolo del camino del Señor, de la presencia del Señor, bendito sea el Señor para siempre, aleluya. Necesitamos ser llenos, que tendremos a reflexionar el porqué, el porqué suceden esas cosas en nuestras vidas, porque no sentimos nada por el hermano, por el inconverso, por el vecino, bendito sea el Señor. Porque hace falta algo dentro de nuestras vidas, bendito sea el Señor. Y esa es la presencia del Dios, aleluya. Cuando no está la presencia del Dios dentro de nuestras vidas, no sentimos compasión por los demás. Empezamos a decir palabras negativas, empezamos a decir, Él está así porque Él quiere, bendito sea el Señor para siempre. Porque Él no le pone ganas, porque Él no se pone a orar, no se pone a llorar, bendito sea el Señor. ¿Cómo podemos saber nosotros, aleluya, cuál es la relación del hermano con el Hijo de Dios o del inconverso con el Señor? Es por eso, es por eso que, aleluya, muchas personas, aleluya, vienen a los caminos del Señor que no lo conocen, porque dentro de él sí llevan cargas. Hay problemas. Cuando usted llega a mirar un almita que viene entrando por esa puerta, esa alma no viene, aleluya, porque quiere venir, aleluya. ¿Sabe por qué viene? Porque tiene necesidad, aleluya. Porque cuando está el gozo en nuestra vida, cuando tenemos nuestro dinero, cuando tenemos una cuenta en el banco, cuando tenemos un carro, cuando todo está bien, aleluya, no nos acordamos de darle gracias a Dios, aleluya. Nos la pasamos en las tiendas, con los amigos, los días sábados haciendo fiestas o X cosas para acá y para allá, aleluya. Pero cuando viene la necesidad de nuestras vidas, cuando llega la enfermedad de nuestras vidas, cuando llega la separación de matrimonios, aleluya, cuando hay plecos entre hijos y padres, aleluya, cuando hay destrucción de hogares, bendito sea el Señor. Es cuando el ser humano se acuerda dejar un Dios, bendito sea el Señor para siempre. Es cuando el ser humano dice, yo voy a buscar la presencia de Dios, porque si yo la busco, yo sé que voy a encontrar en él la paz. Yo voy a encontrar en él lo que yo estoy buscando en mi vida, bendito sea el Señor para siempre. Porque hay ataduras, porque hay ataduras, porque hay, dentro de cada uno de nosotros hay enojo, hay gira, hay contiendas, hay disenciones, bendito sea el Señor. Hay pecado dentro de nosotros, bendito sea el Señor para siempre. Cuando nosotros venimos atados, no somos libres para alabar al Señor, aleluya. Cuando hay una atadura, cuando hay un problema, un problema, es una atadura que tenemos, bendito sea el Señor. Una enfermedad es una atadura que nosotros tenemos, aleluya, y esa enfermedad, ese problema nos está robando la paz. Y ese problema o enfermedad, como lo quiera llamar usted, no nos deja alabar con ese gozo al Señor, aleluya. Estamos alabando al Señor, pero dentro de nuestra mente le estamos diciendo, Señor, ¿cuándo me vas a dar esa sanidad que yo estoy buscando? Ya tengo un mes, dos meses, ya tengo un año con esta enfermedad, y yo no puedo ser sanado, aleluya. Hay un problema dentro de mi vida, bendito sea el Señor para siempre, que yo no puedo resolver, bendito sea el Señor. Hay cosas dentro de mi ser, aleluya, que yo no puedo arreglar, y esas son las ataduras que vienen dentro de nosotros. Y es por eso que no podemos alabar con esa libertad al Señor, y es por eso que necesitamos la presencia y el poder del Espíritu Santo. La unción quiere decir estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Si usted no está lleno de la presencia del Espíritu Santo, hoy es el día de que empiece a aclamar por esa presencia, para que usted, bendito sea, empiece a llenarse del Espíritu Santo, y empiece a obedecer los mandamientos. La palabra del Señor es vida, es medicina para nuestro cuerpo, bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué es medicina? Porque cuando usted está caminando mal, y el Señor le está hablando a través de estos labios, bendito sea el Señor, para siempre, usted recibe la palabra, aleluya, se la mete al corazón, y empieza a ponerla por obra, bendito sea el Señor. Porque yo quiero decirle, que de toda palabra que yo estoy hablando, desde este lugar para allá, cuando yo esté en la presencia del Señor, y si yo a usted lo hago caer a través de mi palabra, si alguna palabra mala salió de mis labios, y usted se fue de la congregación, usted se va para el mundo, bendito sea el Señor para siempre, yo le voy a dar cuentas al Señor de todo lo que diga desde este lugar. Pero también le quiero decir, que la palabra que usted está escuchando en esta noche, le va a dar cuentas al Señor, el día del juicio, bendito sea el Señor para siempre, aleluya, porque la palabra, como le dije, aleluya, es medicina para nuestro cuerpo, la palabra sana nuestras heridas, bendito sea el Señor de Dios, que cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, aleluya, cuando ellos los azotaron, porque antes, quiero decirle que antes de que que ellos entraran a la prisión, ya les habían dado una pequeña, una pequeña soparadita, bendito sea el Señor, ellos ya entraron bien lastimados, los golpearon y todo eso, y quiero decirle, que cuando ellos se encontraban dentro de la prisión, dentro de ellos estaba la presencia del Señor, el Espíritu Santo estaba sobre ellos, porque cuando aún, cuando estaban encadenados ahí con las manos así, miren, ellos empezaron, le dijo Pablo a Silas, oye Silas, ¿qué te parece? Vamos cantándole al Señor, vamos entonándole aquellas alabanzas que a Él le gustan, aquellas alabanzas a través de las cuales podemos conquistar su corazón, a aquellas alabanzas a aquellas alabanzas a través de las cuales nosotros podemos entrar en su presencia, y cuando estos hombres empezaron a hacerlo, dice la palabra de Dios, que vino un terremoto, aleluya, es por eso que la alabanza y la palabra de Dios mueve los cielos y mueve la tierra, aleluya, empezó a surgir un terremoto, aleluya, y dice que aquellas ataduras se cayeron, aquellos grilletes se soltaron, y aquellos hombres fueron para que pudieran escapar, bendito sea el Señor para siempre, pero en esta noche el Señor quiere abrir las celdas de nuestras vidas, el Señor quiere dar libertad a los cautivos, aleluya, a todos aquellos que están oprimidos, en esta noche, aleluya, el Señor quiere llenarnos con su presencia, con su Santo Espíritu, aleluya, yo quiero pedirle una unción para mi vida, aleluya, yo quiero esa unción, esa unción que le pidió Eliseo, el día, quiero una doble porción del Espíritu Santo, aleluya, porque quiero una porción del Espíritu Santo, porque a través de la unción del Espíritu Santo, yo voy a derrotar las fuerzas de Satanás, cuando yo tengo la presencia del Señor, quiero decirte que los diablos, que los demonios no se acercan a mi vida, me podrán atacar con mis sueños, pero cuando yo estoy cubierto, protegido con la armadura de Dios, y tengo la palabra del Señor, bendito sea el Señor para siempre, quiero decirte que aquello que viene a mi vida es rechazado, porque hay un cerco, hay una presencia del Espíritu Santo alrededor de mi vida, que me está protegiendo, es por eso que necesitamos la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo El Espíritu Santo